¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enterarte. Y la película dirigida por Eduardo Miñona, El Faro, fue elegida por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina para representar al país en la décimo segunda edición de la entrega de los premios Goya que otorga la Academia de Ciencias y Artes Españolas. La película de Eduardo Miñona se suma así a una nueva presentación en festivales y entregas de premios internacionales. Presentamos ahora en Enterarte la primera nota y es también a propósito del cine. En este caso la conferencia de prensa brindada por Pedro Almodóvar a propósito de la realización de su nuevo filme que se llamó Todo sobre mi madre y saben ustedes que una de las actrices protagónicas de este nuevo filme de Almodóvar será Cecilia Roff. Por eso presentamos la intervención de Pedro Almodóvar y Cecilia Roff en conferencia de prensa ayer en España. He empezado el rodaje de mi película Número 13 que se llama Todo sobre mi madre pero que, digo, para hablaros si queréis, es una pregunta evidente. No se trata de mi propia madre. Mi madre no trabaja en la película, no hablo sobre ella, ni siquiera hablo de la madre. Y por eso estamos aquí. Cecilia Roff, esta, la de mi derecha. Con Cecilia, los que no lo sepáis, ya he trabajado cuatro veces, exactamente que tiveran cuatro veces. De mi cibón, de la alimentación, de lo que he hecho yo para ver con esto y de mi cibón. Y yo tenía muchas ganas de volver a trabajar con ella, porque, aunque cuando entro y no sale maquillaje, no doy crédito porque tengo que mirarme a mí al espejo para ser consciente de que el tipo ha pasado. Porque si la miro a ella, es la misma chica de los 32, de la misma pasión y no es el filme alto. Son tremendas estas niñas, ¿eh? Bueno, ya lo podéis ver. Ella no tiene 22 años. Os lo juro, pero es como pareja, igual que cuando entro y no lo he visto. Cecilia ha crecido, además, muy bien, aunque no se le noto por fuera, pero ha crecido muy bien como actriz o mujer, aunque es Penélope. Yo, después de Martín H., después de hablar de Martín H., en este momento, además, naturalmente, de Candela Peña, Antonia San Juan, y Candela, y Candela no, perdón, y Candela no, no, tengo nada. Y Penélope y Marisa, que va a tocar de inmediato, pues pensé que solo quiero volver a trabajar con Cecilia Roth, y bueno, aunque me he trabajado, me voy a volver a trabajar, que para mí es lo mismo. Y bueno, pues de pronto, se me ocurrió este guión, y aproximadamente hay un papelón para ella, y estoy muy contento, de verdad, absolutamente. Cecilia Roth, recuperada para el cine de la película. La película tiene 6 y 13 años que no trabajó con Pedro. No me enfrento, me dejo llevar. Es muy fácil con él. Muy fácil. Porque yo tengo la sensación de que somos los mismos, de que nos miramos, tal vez, con más experiencia en la vida de cada uno de nosotros, pero tengo la sensación de que somos los mismos, y que inclusive hemos mejorado algunas cosas. Presentamos ahora una nota con Roberto Dairienz y Lidia.